Cuando se percataron que sobre el bordo del canal, circulaban tres hombres en actitud sospechosa en una camioneta Toyota Tacoma, los cuales al percatarse de su presencia aceleraron la unidad. Con el auxilio de una grúa sacaron una camioneta Toyota Tacoma gris que transportaba un fusil antiaéreo tipo Barret calibre 50 milímetros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta persecución que le ha dado vuelta al mundo entero por las imágenes tan contundentes y tan fuertes que ahí vamos a poder ver más adelante, donde además de esta persecución y principalmente aseguramiento de las cosas, pues resulta que tenían en su poder un misil, así como lo están ustedes escuchando, un misil. ¿Para qué lo querían? Bueno, pues obviamente para nada bueno. Esto sirve, evidentemente para mostrar su poderío, para ganar batallas, pero sobre todo sirve para derribar aeronaves. Esto generó mucha preocupación dentro del ejército mexicano, de la fuerza aérea, porque precisamente el presidente López Obrador anunció apenas el lunes una gira por Sinaloa y que pues no se descarta que tras este anuncio, pues esta gente malvada haya planeado algo, ¿no? Haya planeado algo con este misil que incautaron. Entonces, pues la cosa se pone complicada. Vamos a ver de qué trató esta persecución que terminó con el aseguramiento de un ponente arsenal. Tenía un misil para derribar aeronaves. Los hechos se originaron cuando un grupo de elementos de las bases de operación Mixta realizaban recorridos de vigilancia cerca de la comunidad de Sifón a unos 20 kilómetros al norte de la capital del estado. Dice, efectivos de la Secretaría de la Defensa y de la Policía Estatal aseguraron una camioneta que volcó a orillas del canal Humaya al norte de Culiacán y en el cuyo interior fue descubierto un imponente arsenal, ¿sí? Imagínense, entre ellas había un antiaéreo. Los hechos se originaron cuando los elementos policíacos y del ejército mexicano realizaban recorridos de vigilancia cerca de la comunidad de Sifón a unos 20 kilómetros del norte de la capital del estado. En un camino de terracería cercano al borde del canal observaron una camioneta Toyota Tacoma con tres tripulantes en actitud sospechosa. De acuerdo con las primeras versiones del hecho, los hombres, al percatarse de la presencia de las autoridades, imprimieron mayor velocidad al vehículo, lo que desencadenó una persecución que duró varios minutos. La caza de los sospechosos terminó cuando el conductor de la camioneta en la que viajaban de color gris perdió el control del volante y la furgoneta volcó hacia el canal quedándolo, quedando con los neumáticos hacia arriba completamente volteada. Ahí está. Debido a que durante la persecución, los sospechosos le sacaron cierta ventaja a los policías y las fuerzas militares, después de que cayeron al canal tuvieron tiempo de escapar, no se reportaron detenidos a pesar de que ese convoy de las bases de operación mixta desplegó un operativo de búsqueda en la zona inmediatamente después de la volcadura. Con la ayuda de los bomberos y una grúa de la policía estatal preventiva, las autoridades, tras varios minutos, lograron sacar la camioneta del agua. Fue entonces cuando descubrieron que en su interior había estos artefactos, este equipo bélico, pero lo que más llamó la atención fue la que es capaz de derribar helicópteros y aparte 50 mil pesos en efectivo. El secretario de Seguridad Pública informó que los responsables lograron salir de la unidad, pues no fue hallado ninguna persona adentro, a pesar de que tres cuartas partes quedaron sumergidas y presuntamente escaparon, nadando en el mismo sentido de la corriente. También reiteró que se mantenía la búsqueda de dos sospechosos en la zona norte de Culiacán a cargo de bases de operaciones mixta. Entre lo decomisado también había chalecos y otros aditamientos bélicos no especificados. Entonces, vemos que ya tienen incluso el poderío para tener este tipo de artefactos para combatir contra los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto preocupa porque apenas el lunes, como les digo, el presidente anunció que visitaría ese estado a finales de mes, eso lo comentó en la mañanera, y que además de Sinaloa iba a visitar Sonora y Baja California Sur para iniciar el programa de salud pública gratuita. Entonces, dice, ya como está funcionando en Nayarit, en Tlaxcala y en Colima, van a ser tres estados más. Esto significa 100% de instalaciones o infraestructura médica. Es equipar todos los centros de salud, los hospitales que no faltan los médicos generales, los especialistas que no faltan los medicamentos. Este es un compromiso. Y bueno, anunció precisamente que en el caso de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Estatal informó que en agosto, que en el mes de agosto que se daría al INSS Bienestar la operación de 16 hospitales integrales y algunos generales, pero se quedaría con los hospitales generales de Culiacán, los Mochis, Mazatrán, el Oncológico de la Mujer, el Psiquiátrico y el Pediátrico Sinaloa. Entonces, bueno, pues, en total que creen que es demasiada casualidad que justo cuando el presidente anuncia su visita a Sinaloa, se hubiera presentado esta persecución que derivó en este aseguramiento que sin duda alguna, pues, llevó a todos a pensar mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner el video donde nos explican más a detalle y principalmente con las imágenes. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva aseguraron una camioneta que volcó a orillas del canal Humaya tras una persecución. Los elementos de las fuerzas del orden patrullaban la zona de la comunidad del sifón cuando se percataron que sobre el bordo del canal circulaban tres hombres en actitud sospechosa en una camioneta Toyota Tacoma los cuales al percatarse de su presencia aceleraron la unidad. Durante varios minutos fueron perseguidos hasta que el conductor perdió el control de la unidad la cual se precipitó con sus ocupantes a las aguas del canal Humaya logrando salir a la orilla y huir del lugar sin ser detenidos pese a que se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Elementos del cuerpo de bomberos Con el auxilio de una grúa sacaron una camioneta Toyota Tacoma Gris que transportaba un fusil antiaéreo tipo Barret calibre 50 milímetros tres fusiles AK-47, un fusil AR-15, dos granadas calibre 40 milímetros y 50 mil pesos en efectivo. Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado dijo que se desconocen las posibles identidades de los ocupantes de la unidad que viajaban en posesión de un arsenal cuyas armas Este mixta interinstitucional con personal de la Secretaría de Defensa Nacional personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fue un solo vehículo en la persecución cae al dique no se localiza ninguna persona dentro del vehículo había cuatro armas largas y un fusil Barret adicional a eso había numerario Bueno, pues ahí está, ¿no? Y esto también compagina o se vincula con un video de lo que es la impunidad en ese estado donde unos fulanos adscritos a esta organización delincuencial desfilaron, ¿sí? Ahora sí que hasta los dientes y se pasearon por la ciudad de acuerdo con reportes extraoficiales miembros de alguna facción de este grupo se pasearon por calles de Culiacán durante la noche reciente del 17 de octubre una fecha que marcó la ciudad por el caos generado en 2019 cuando ya son ustedes que se liberó al hijo de el que mandar Entonces, bueno pues ahí está no lo voy a poner porque sería pues de alguna manera difundir el reto a la ley la falta de de respeto a la ley sobre todo ¿sí? creo que no no sería bueno y también está este otro donde este video donde aparecen unos supuestos marinos bailando al son bailando al son de la música la oposición aprovechó este video para decir que los marinos estaban cuidando a la gente de la mafia lo cual resultó completamente falso eran pues sí gente de la delincuencia pero vestidos de marinos se ve inmediatamente en la vestimenta los marinos están perfectamente vestidos con botas con indumentaria que sí se ve que es oficial mientras que los otros nada más intentan parecer para despistar a cualquier tarugo pero lo que sí es que qué bueno que se esté tomando con seriedad la visita del presidente a Sinaloa ojalá que que llegue por tierra no por aire aunque bueno luego si uno dice que vaya por tierra también el riesgo es mayúsculo pero lo que sí es que hay que asegurarnos de que el presidente tenga toda la seguridad de que se blinde la ciudad o el estado de que pues se tenga toda atención en cualquier persona que no se vea de fiar o sospechosa pues hay que estar cuidando para siempre al presidente porque esta gente no perdona ustedes saben que que estos no se andan con juegos y más cuando el presidente está atrás tocando intereses muy oscuros y más con ese grupo que tuvo tantos acuerdos y pactos en lo oscurito con Calderón así que vamos a agradecerle toda la suerte al presidente ahora que vaya a esta región pero mientras tanto yo llego ya al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video